A bailar y bailar Abandonado, hoy me dicen Prendicaste campanas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Eso, eso Y a gozar y a vacilar Con los mirnos Abandonado, hoy me dicen Prendicaste campanas tú al marchar Vanidosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré Llorando, tus errores vivirás Llorando este amor Dejarás de quererme si tal vez Olvidarme jamás Y con mucho sentimiento y cariño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.